Irving Avilés, así que vamos a bailar sabroso, dice Ya lo escucharon señores, vamos a bailar al estilo mexicano Se llama y se titula Mi Riqueza Esto se va nada más y nada menos para mi canal Irving Avilés Esto se va nada más y nada menos, dice para mi canal Sonido Sensación, Guerrera, Niño Star, el famoso Oscar Vamos a bailar sabroso, dice Para sonido, Rumbero y su esposa, dice Parece pincho Marcito Así iniciamos, dice Échale sabor Esto se va en especial, dice Para el Niño Star, el famoso Oscar Para publicidades del libro, dice para Y para que lo estrene A la Torre Irving Productions Y publicidades del flaco Hoy y siempre con sonido zombie, zombie madrazo, cese Auténtico y original Sonido zombie Si vos de ser Dice Así iniciamos, bienvenidos Échale sentimiento y sabor Se llama y se titula Mi Riqueza Venga, dice En esta vida Tú eres mi única razón Que sentimiento Que sentimiento Esto se va para nuestra amiga Griselda Ángel A nuestra amiga Rosy No me resisto Y Luzana Casalves de la cumbia Venga, dice Venga, dice Se llama Escucha el sentimiento sabroso Dice No venimos a buscar bronca Ni mucho menos A pelear Solo venimos a saludar al sonido zombie Los niños de la noche Venimos a presentar Siempre con el Simón y Simón ese El sonido zombie Zombie madrazo Sonido Son zombie Dice Que sabor Dejalo en claro Que mi corazón Que cosa De mi propia Esto se va para nuestra amiga Ina Alia la chula Esa Ina Mi carnalito Parece cachondo Parece smiley Ese Terry Pachuco 749 presente Son mi madrazo En Guadalupe Victoria El famosísimo Oscar Y yo les amo, dice Se llama Mi riqueza Dice Para venir Y para llegar Mi saludo tiene que Pasar Dice El ballín El famoso Sony El chamoco Wimpy Policalaco Tortuga Ese pilón Pancho Organización Niños de la noche Es el único Cansable De la cumbia Inalcanzable Dice Niños de la noche Ese famoso Marvin Siempre con Apoyado Sonido zombie De coraza Son mi madrazo Auténtico Y original Sonido zombie Mi propiedad Ya es Que bonita letra En tu primer ¿Qué que dice? Si yo me sinitula Mi riqueza Allá en la Castlahuacán Puebla Y no podía faltar Su carnal JL Productions Y esto se va Para el que sigue Marcando la diferencia En Guadalupe Victoria El famosísimo Oscar A la torre Y esto se va Para Irving Productions Picardalito Eva Nuevo Éxito Nuevo Esto se va Para el sonido Sensación Guerrera S Marquitos Records Publicidad Del Chino JL Productions Irving Productions S Amor ¿Qué cosa? Pues mi riqueza Consiste en que tengo Así se llama Mi riqueza Vienen las cumbias Vienen las tortellitas Sabrosas ¿Qué sabor? Para nuestra amiga Griselda Ángel Todas las chicas Zombies Si señor Esto se va Para Griselda Ángel La reina De los éxitos Es el casuel Galaguna Guerrero Y todos Sus cardales Es Alberto Ángel Y es Angelito Leal Con un zombie Padrazo Auténtico Y original Sonido Zombie Yeah También Así como Inicial